La noche más familiar del año se acerca y, tras muchas especulaciones, la diquesa de sus ex no contará con la presencia de su madre, a la que está muy unida, estas navidades. Aunque en un primer momento sí que se barajó con la posibilidad de que Doria Radland viajara hasta el Reino Unido para pasar estas vacaciones con su hija y el resto de la familia real, finalmente no será una más en la mesa de la reina de Inglaterra. Así que la madre de Meghan lo más probable es que se quede en Los Ángeles, donde tiene fijada su residencia, y no estará en Sandringham por Navidad, según informa la edición británica de Ola. Aunque los planes para los próximos días de la madre de la duquesa no han sido confirmados, lo que sí que se sabe es que los duques de sus ex estarán con los duques de Cambridge en esta casa de campo que los Swiftsort tienen en Norfolk, Inglaterra, y en las que es habitual que pasen. Como es tradición, los días más entrañables del año. Harry y Meghan muestran una foto inédita de su boda en su primera postal navideña, los duques de Cambridge y los de Sussex pasarán juntos la Navidad en Sandringham, el efecto Meghan se traslada a Goggle. Fue la persona más buscada en 2018 este final de año, será muy especial para el príncipe Harry, y para Meghan pues será su primera Navidad como marido y mujer. Además, será la última que celebran siendo una familia de dos, pues en unos meses, en la primavera de 2019, darán la bienvenida a su primer hijo. También será una noche buena callada de primeras veces para otros miembros de la realeza británica como el príncipe Louis, el tercer hijo de los duques de Cambridge, que nació el pasado 23 de abril y que está a punto de cumplir los ocho meses de vida. Los miembros de los Windsor que ya han mostrado su emoción por las fiestas que se avecinan han sido los príncipes de Osh y Charlotte. El mes pasado, la dequesa de Cambridge habló en la Universidad de Leicester sobre cómo sus niños se estaban preparando para estos días. Están entusiasmados con la Navidad porque ya están con los villancicos y los abetos, dijo. Lo cierto es que las férreas tradiciones de la familia monarquía británica se están siguiendo este año a baja tabla. No es habitual que los familiares que no pertenecen a la familia real se unan a la reina en Navidad. Una regla no es quita que sí que se rompió el año pasado cuando la dequesa de sus ex, entonces prometida del príncipe, estuvo alojada en Sandringham. La dequesa de Cambridge no gozó de este privilegio y pasó la Navidad de 2010, la última como soltera, con su propia familia. Quizá la reina decidió hacer el año pasado una excepción ya que, a diferencia de Meghan, Catherine sí que tenía familia en Reino Unido. Los Bigletons nunca cunieron a los Windsor, pero los duques de Cambridge sí que faltaron a la mesa de la reina en 2016 cuando decidieron pasar unos días en Inglésiel, Inglaterra, con la familia a ella.